Hola a todo el mundo, acá les vamos a enseñar la lista de movimientos de Liu Kang Bueno, primero vamos con los combos, que este es el más fácil Cuadrado, cuadrado, atrás más X Después está otro que es círculo, círculo, triángulo, círculo Y después el último que es el más largo que es cuadrado, cuadrado, L1, círculo, círculo, triángulo y círculo Y si esto le sumase un golpe, que si salta, si le hace una patada o un golpe bajo, se hace más largo el combo Bueno, ahora vamos con los movimientos oficiales El fuego normal, adelante, adelante y cuadrado El fuego bajo, el fuego alto también se puede hacer en el aire Y después está el fuego bajo, que es adelante, adelante y X Y después está la patada voladora, que es adelante del antitriángulo Y por último está la patada bicicleta, que es mantener círculo por 3 segundos Y bueno, ahora viene la fatality, que es adelante, adelante, abajo, abajo y círculo Es a cualquier distancia y entonces, bueno, vamos a hacerlo Ahí está Y ahora vamos a pasar a la otra fatality Ok, esta fatality es arriba, abajo, arriba, arriba, bloqueo más correr Es a cualquier distancia como la otra, y bueno, vamos a hacerla Ok, vamos a probar de nuevo la fatality, que es arriba, abajo, arriba, arriba, bloqueo más correr Vamos a ver que es a cualquier distancia, a ver si no sale Ahí está, por fin, ahí no salió la fatality Ok, ahora para la friendship es abajo, abajo, abajo y abajo más correr Es a una distancia cerca, pero no pegado Ahí está, ahí se ve la friendship Ok, ahora estamos con la vivadity, que es abajo, abajo, abajo Y patada alta, se puede hacer desde un gancho hasta más lejos O sea, desde un uppercut Bueno, lo hacemos Listo Ahí tenemos la vivadity Bueno, para hacer la animadity se debe hacer un mercy ¿Cómo es hacer un mercy? Se hace a distancia de una pantalla completa Y para hacerlo es mantener correr Hacer abajo tres veces Y soltar correr Y ahora sí Bueno, vamos a ver ¿Qué es? Abajo, abajo, arriba y es pegado De la distancia Ok, animality Abajo, 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 arriba y distancia pegado No sé qué pasó Pero al final no pude hacer la animadity Pero ya les dije como era O sea, que ya les quedó bien claro Bueno, ahora les voy a matar Por último Por último Les voy a matar la fatality de escenario ¿Qué es? Correr, bloqueo, bloqueo y patada baja Listo, y con esto nos despedimos Hasta cuándo no sé Pero, chao